El viejo río que va, cruzando el amanecer Programa 882 de Simplemente Corrientes Le damos la bienvenida a la primavera y seremos brevísimos con las presentaciones para que puedan disfrutar de todo el material que hemos preparado para ustedes ¿Cuál es el saldo que ha dejado el concert del Mecenas? La siguiente nota Estuvo fascinante, la verdad que los chicos estuvieron, se pasaron de 10, realmente valió la pena todo el esfuerzo, la práctica que pusimos más que contentos Contanos cómo fue eso Bueno, los chicos al principio estaban como muy nerviosos porque bueno, todo el tema del vértigo estar en el escenario pero bueno, tuvimos ensayo en el teatro, o sea que ya estaban ubicados en el espacio estaban fascinados con sus trajes, realmente ahí encontrarnos a ver todos cómo estábamos caracterizados, realmente disfrutaban muchísimo hubo un grupo que participó de la producción de su propio traje así que esas eran las sirenas que estaban hermosas estuvieron fantásticos El escenario del Vera es un excelente vidriera y para ustedes es un desafío con el tema del inglés Sí, con el tema del inglés, el escenario en sí, el Vera es para mí el máximo exponente porque aparte ya tenemos luces, música, el sonido fabuloso y bueno, realmente se luce todo lo que uno prepara realmente desde la iluminación, desde la escenografía y bueno, la actuación de los chicos también con el inglés súper bien este año fue un poquito más exigente que el año pasado, hubo mucha más intervención en los diálogos así que estuvo bueno, hubo mucha naturalidad con respecto a los chicos porque bueno, ya se sabían las líneas de todos, la verdad que fue algo muy lindo Es además donde los padres evalúan además el nivel de inglés Sí, la verdad que sí, me han festejado digamos por el tema del inglés y como yo le digo, no es la bebé del concert el inglés es una herramienta, es importante, es necesario pero también salen otras características hay revelaciones con respecto a lo actoral o a lo artístico en el baile también entonces yo aprovecho mucho ese espacio y realmente me pone muy contenta de que puedan surgir todas esas potencialidades Felicitaciones Bueno, muchísimas gracias